¡Muy buenas, familia! Aquí Elena de los Pasos de Elena, que hoy vamos a hacer acuarela. Va a ser acuarela para principiante con unos motivos muy sencillitos, paso a paso, que vais a poder hacer a la vez que lo hago yo. Pero sobre todo es la primera parte de un tutorial de marca páginas. Fijaros qué marca páginas más bonitos. Aquí los tenéis. Hoy te voy a enseñar tres dibujos muy básicos para que podamos ir haciendo paso a paso. El primero, esta flor tan bonita y resultona, que queda muy bien. El segundo, este polo de menta, que queda muy bonito. Y el tercero, este degradado para poner encima un lettering. Van a quedar súper bien. Pero básicamente es sólo de acuarela. En la segunda parte ya vamos a ver cómo montarlos y cómo personalizarlos con el nombre. Me ha parecido interesante hacerlo porque me preguntáis muchas veces cómo dibujar acuarela y cómo hacerlo fácil, que sean motivos sencillos para principiantes, para personas que no hemos pintado nunca acuarela. Venga, ¿cómo comenzamos? Y en este vídeo vas a poder coger tu papel, tu acuarela, coger el pincel a la vez que yo y hacerlo juntos. ¿Vale? O sea que es muy sencillo, muy sencillo. Y como siempre, por supuestísimo, muchas gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios y por suscribirte a este, tu canal, donde vas a encontrar cositas creativas, vida saludable y todo para estar felices. Así que vamos con este tutorial de acuarela para nuestros marca páginas y comenzamos. A ver, lo primero es cortar el papel, ¿vale? Y yo a esto le doy cierta importancia. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que los bordes del papel queden como bastos, ¿no? Que quede en el borde que quede irregular. Mirad, ¿ves? La sensación que a mí me da, me gusta, porque como debajo le vamos a poner una cartulina, a mí esta sensación, pues me gusta como queda. Así que os voy a decir cómo corto yo el papel, ¿vale? Hago unas señales. En concreto he cogido el tamaño A4, ¿vale? Ya he cortado la mitad. Y nos caben, pues, 8. ¿Veis? 4 a cada lado. Bien, quedan de este tamaño. Y quedan bien bonitos. ¿Veis? Un poquito menos de 5 centímetros. 4 por 16, ¿vale? Yo creo que para un marca páginas está bien el tamaño. Este es el papel que yo normalmente utilizo, ¿vale? Es un papel de acuarela de 300 gramos de grano fino. ¿Veis? Aquí es donde yo suelo hacer mis dibujos. Este dibujo, por ejemplo, que está hecho aquí también. Y me gusta el grano fino. Así que os voy a decir. Lo cortamos. ¿Os acordáis cuando estábamos en el colegio y no teníamos tijeras? Porque yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos en el colegio. No teníamos tijeras y teníamos que cortar en los folios así. Pues así lo vamos a hacer. Con la suerte de que ahora sí que tenemos un poquito para plegar, la plegadera. Así que así. Y ahora como de toda la vida, también lo podéis hacer con los deditos. Acá a mí me da un poco de repeluco. Y ahora tiramos. Está durito, ¿eh? Esto es un 300 gramos. Yo lo he señalado con lápiz. ¿Vale? Esto después lo podéis... ¿Veis? El bordecito como queda. Si este os queda muy liso, porque en este caso eran hojas de A4, le dais un poquito con la uña y se queda así igual. ¿Vale? Para que todos los bordes estén iguales. Plegamos y cortamos con cuidado para que los bordes se queden irregulares. Ya tenemos los papelitos cortados. ¿Vale? Ahora el siguiente paso... Este ha quedado un poco más cortito porque era el del borde. Los dos de abajo del borde quedan un poco más cortitos. ¿Vale? Ahora bien. El siguiente paso es decidir qué le ponemos aquí. ¿Vale? A ver, yo os voy a dar ideas. Y a lo largo del vídeo os voy a dar muchas ideas para que cada uno aplique la que quiera en función de la soltura que tenga con la acuarela. ¿Vale? Mirad. Opciones. Primera opción. Y no hace falta que sepamos dibujar. Solamente tendríamos que mojar nuestro pincel en el color que nos guste con bastante agua y determinar un borde irregular. ¿De acuerdo? Y ahora ya aquí dibujamos lo que queramos. Le ponemos, en este caso yo le he puesto lettering. ¿Vale? Esta sería una opción que quizás sea la más fácil. Segunda opción. Flores. Yo soy la tonta de las flores y los corazones, ya lo sabéis. Me gustan mucho las flores. Entonces, bueno, pues tan fácil como cualquier flor que os guste. Es decir, venga, pues venga, yo hago flores porque me gustan. Si no tenéis mucha idea de cómo dibujar flores, pues coge cualquier modelo que os guste para inspiraros. Entonces, tenéis internet, Pinterest, esta si queréis. Echáis un vistazo, pero que esto no tiene mayor complicación. ¿De acuerdo? Y veis cómo lo podemos hacer. Yo de todas maneras ahora también las voy a dibujar para que veáis cómo se hacen. Pero la cosa está en que os inspiréis en algún dibujo que os guste. ¿Vale? Y ya vayáis practicando. Conforme vayáis practicando, van saliendo mejor. Porque yo acuarela, ya os lo dije en el vídeo de hacer fondos de acuarela. Que te dejo ahí el enlace. Que yo acuarela no había practicado. Yo he pintado con acrílico, con óleo, pero acuarela concretamente no. Y me gusta bastante. ¿Vale? Entonces esto es cuestión de ir practicando y que nos salga bien. Entonces, otra opción serían las flores. Que quedan así y también quedan preciosos. La verdad que así quedan muy bien. Y luego, pues motivos varios. No sé. Yo he cogido, por ejemplo, estos dos motivos. No tienen nada que ver. Esto es un polo. Que le gustó a mi niña y lo hice porque le gustó. Y fíjense que queda muy resultón. Y esto es un corazón, un palito con un corazón. Yo les dejo aquí el espacio arriba. Porque aquí es donde yo pongo el nombre de la persona a la que yo se lo voy a regalar. ¿Vale? Entonces ya coge el motivo que más os guste. Os inspiráis. Y ahí decís, venga, pues esto es lo que voy a hacer. ¿Vale? Mirad. Aquí, por ejemplo, en este dibujo, a mí me gustan mucho las setas. Bueno, pues podéis hacer uno con una seta. Otro solamente con una mariposa. Fijaros. Con una mariposa nada más lo bonito que puede quedar. ¿Vale? Con un caracol también. Ya lo que os guste. Así que venga. Os voy a enseñar algunos. A ver. Ya tenemos cortados los papeles. Y ahora vamos a dibujar. ¿Vale? Vamos a hacer la acuarela. En este caso, yo ya esto ya los tenía hecho. Os voy a enseñar algunos para no alargar el vídeo. ¿Vale? Así que si os parece, vamos a hacer el mismo polo, pero de otro color. ¿De acuerdo? Esto lo dejamos por aquí. Mirad. Como os he dicho antes, yo lo que os recomiendo que os fijéis en algún dibujo que os llame la atención o en alguna acuarela y os inspiréis en esa. Entonces, yo voy a hacer este mismo aquí. Lo primero. Tenéis que coger un portaminas que sea duro. ¿Vale? ¿Por qué duro? Porque así cuando tengáis que borrar porque ya hayáis acabado en la acuarela no se quedan restos. ¿Vale? Dibujamos la forma básica a lápiz. Ya está dibujado. Así que ahora vamos a darle color. ¿Vale? En este caso lo vamos a hacer en verde agua. Que sabéis que es uno de los colores que más me gustan. Y como este ya lo tenemos en rosa pues este lo vamos a poner en verde agua. Le damos a todo el polo. ¿Veis? Poco pigmento y mucha agua. Y el agua lo que te ayuda es a delimitar la zona que vas a pintar. ¿Vale? Moja el papel y delimita la zona. Ahí. ¿Veis? Muy clarito, muy clarito. No pasa nada si nos salimos del borde del lápiz. No pasa nada, que ahí quede un poco irregular. Con esto lo que conseguimos las acuarelas van de claros a oscuros. ¿Vale? Yo primero pongo el fondo. También lo puedes poner primero el oscuro y después lo claro, pero entonces tienes que dejar que se seque. Ahí. ¿Vale? Ya tenemos la base. Ahora vamos a coger con el mismo color, pero con más pigmento y le damos la sombrita. Pensad que tenéis un polo delante. ¿Dónde le pondréis la sombra? Puede ser lo que quede. Tendría sombra por aquí. Por aquí abajo. Y las dos partes estas se hacen cuando se seque. Delimitamos el color y vamos dando la sombra por donde lo necesita. Fijándonos en algún modelo o teniendo el objeto delante. Mirad, mientras que se seca el polo azul para hacer las dos líneas del centro, vamos a ir haciendo esta. ¿Vale? Y así os enseño el polo y una flor. Esta la vamos a hacer, pero en otro color. ¿Vale? Para que veáis cómo se puede uno guiar por otra que vea una acuarela o cualquier cosa que vea que le guste. Lo importante. Estos pinceles me los compré en Milby. ¿Vale? Que os dejé también el hall de compras. Os lo dejo ahí en el vídeo. Que fueron las primeras compras del verano. Este tiene una hojita aquí. Perfecto. Una hojita para acá. ¿Vale? Hacemos la forma de la hojita con el mismo pincel. ¿Vale? Luego vemos que tienen aquí, así. Y aquí otra. Que son las dos hojitas. En clarito. Ahora tiene otra más pequeña. Aquí. Y las dos. Que van aquí. Ya básicamente la forma la tenemos. Ahora ya le puedes dar ya todas las pincelas que tú quieras. Ahora mismo tenemos, como yo digo, el agua. ¿Vale? Así que tú ya te llevas la sombra donde tú quieras. Si la quieres llevar a la punta o si la quieres llevar a la base. Y si quieres limpiar con agua. Aclaras. Aquí, por ejemplo, tenemos que poner una oscuridad. ¿Veis esa oscuridad? Y tenemos que hacer una pequeña oscuridad de la hoja para distinguir una hojita de la flor de otra. ¿Veis que va haciendo la forma? Yo no soy una profesional de la pintura, ¿eh? Mi madre y mi hermano, por ejemplo, sí que son buenísimos. Mi hermano es muy bueno con la acuarela. Y mi madre con el óleo. Buenísima. Yo no. Pero me defiendo. Pero me defiendo porque practico, ¿eh? No tengo ningún talento natural. Por eso os digo que si lo practicáis conseguiréis hacer por lo que queráis. Como todo en esta vida. A lo mejor no somos profesionales pero conseguimos. Ahí. Te le voy a dar un poquito más de esta. Para que quede más gordita. Lo que sí estas brochas como son tan de la puntita permiten que la hojita, por ejemplo, la puedas acabar perfectamente en piquito. Que eso queda muy bien. ¿Vale? Vamos a dejar que se seque un poco. Ahí. Y al secar ya va dejando también su propia sombra. Para luego mezclar aquí con el gris. Ahora vamos a hacer la florecita de abajo. La florecita de abajo, si veis, nada. Son tres brochacitos. Tres brochacitos. ¿Veis? La sombra está abajo. ¿Está claro? Esto es como si estuvieras dibujando con un... con un lápiz pero con color y con agua. Ahí. Yo siempre digo que practicando se puede hacer todo. A lo mejor no seremos profesionales como con el deporte. Bueno, a lo mejor no llegamos a ser profesionales pero podemos hacer las cosas bastante bien. Pues esto es igual. ¿Vale? Ahora cogemos esta brocha que es un poquito... Está brochando este pincel. Este pincel que es un poquito más fino y ahora cogemos gris para hacer la parte de la base de la flor. ¿Vale? ¿Por qué lo hago ahora? Porque me interesa que se mezcle un poquito con el rosa para que se fundan los colores. Si no quisiera que se fundieran absolutamente nada entonces me esperaría que estuviera seco. ¿Vale? Pero me interesa que se funda un poquito. igual que en la base de la florecita de abajo. Igual. En este caso a mí me gusta en gris pero bueno le queréis poner algún verde o lo que sea porque a mí la mezcla de gris con rosa me gusta mucho. y ahora vamos a hacer vamos a hacer ahora el trazo ¿Vale? Me gusta empezarlo por abajo y le podéis dar la forma que queráis. Un poquito de curva queda bonito. ¿Vale? con agua ahí y este lo podemos hacer para cruzarlo exactamente ahí ¿Vale? Lo hemos reproducido tal cual para que veáis que simplemente mirando otro modelo de momento te pueden ir saliendo cosas curiosas y esto pues igual que yo lo voy a utilizar para un marca página lo podéis utilizar para lo que queráis. Vamos a dejar que se seque para darle algunos toques de luz y de oscuridad y seguimos con el polo que ya se ha secado está un poquito mojado el palito igual teníamos este modelo que habíamos hecho ya ahora lo que tenemos es que darle oscuridad a la parte del centro limpiamos los pinceles para que no no hay restos del rosita de antes como estaba tan aguado se limpia muy fácil y ahora cogemos el mismo verde de antes que es este es este pero ahora lo que tenemos que cogerlo es con más pigmento porque si os dais cuenta vamos a utilizar un solo color ¿vale? y hacemos la forma como ya la tenemos dibujada en el lápiz tenemos una guía volvemos a hacer lo mismo echamos agua en lo que es la forma que nosotros vamos a trabajar es como si se hiciera un charquito y en ese charquito nos sirviera para darle la oscuridad necesitamos aquí oscuridad porque las dos bandas son como hendiduras en el polo entonces todo lo que queremos que esté como hundido es oscuridad y lo que queremos que salga para afuera es claridad siempre me lo decía mi madre cuando era chica como a ella le gusta mucho pintar siempre decía pero no colorees dale volumen los niños siempre ¿qué hacen cuando colorean? le dan solo el color pero no le dan volumen todo lo que hacía yo ahí ¿veis? oscuridad y ahora vamos con el otro conforme se vayan secando le vamos dando si queremos algún toque más de luz o de oscuridad igual que con las flores pero ¿veis? que se basa como en aceite y el charquito por eso hay que esperar a que se seque en este caso vamos a aclarar un poquito por aquí quitando pigmento mirando un poco para abajo y volvemos a dar oscuridad por aquí podemos meter algún otro verde si tenemos otro verde le ponemos a un poquito por esta parte de oscuridad lo podéis hacer por lo que queráis porque esto ya ve los polos pueden ser de cualquier sabor hasta azules ¿no? que eran de sabor chuche ahí pues mira hemos utilizado dos verdes podemos hacerlo solo con uno pero así le damos un poquito un poquito más más de de profundidad ¿ves? se disuelve muy bien el agua hace milagros en la vamos a dar un poquito por aquí el agua hace milagros en la acuarela darle también un poquito de oscuridad por aquí y aquí para que no se quede sin disolver un poquito de agua igual que en el en el óleo pues tenemos que poner agua rafa disolver por esencia de trementina aquí es agua entonces es mucho más fácil pero tenéis que tener un buen papel porque si no el agua se puede llegar a cargar el papel tiene que ser un papel de gran gramaje para que absorba el agua y no se nos estropee lo que estamos haciendo vamos a darle un poquito aquí también ¿veis? como se va viendo ya la los volúmenes muy bien yo creo que ya está un poquito en el palito los filitos siempre un poco de oscuridad como ya os digo para dar el volumen ¿vale? este polo es de menta pues listo limpiamos el pincel y el palito le damos con marronrito oscuro con este marron un poquito por aquí aquí abajo también si queréis darle un toquecillo de luz con amarillo pero también se lo podemos dar por aquí para que se vea para que se vea el tono de la maderita del heladito pues este ya está listo ¿veis? han quedado en parecido ahora ya si queremos el restito del lápiz que ha quedado lo podemos borrar ¿vale? y volvemos a la flor que ya prácticamente está seca y aquí podemos dar ¿veis? comparamos con esta yo después lo que hago es echarla así como unas mijitas con echándole el agua con la con el pincelito entonces le podemos poner aquí un poquito de oscuridad aquí hay una mijita un poquito de aquí para la sombra aquí también el rojo es mucho pero como lo estamos disolviendo mucho no se queda tan tan fuerte y aquí que es la zona de de la base de la de la flor al final esto es un tutorial de marca página es un tutorial de acuarela vamos a tener que cambiar el nombre pero bueno ya cada uno que le dé el uso que quiera marca página para cualquier proyecto que queráis hacer un cuadrito pequeño que queráis regalar lo que sí os recomiendo que cada vez que regaléis intentéis regalar siempre cosas hechas por vosotros porque eso tiene un valor añadido incalculable la verdad cuando nos regalan algo hecho por otra persona que le ha dedicado su tiempo a mí me encanta porque el tiempo es el bien más valioso que tenemos las personas no es el dinero es el tiempo entonces si alguien se toma la molestia de hacerte algo pues fíjate tú a ver yo creo que ya está casi queda bonito perfecto ya está ¿veis cómo ha quedado? y ahora podemos coger cuando se seque cogemos mojamos esta brocha por ejemplo en tono rosita y echamos ahí una gotita ahí ¿veis? perfecto pues ya también le hemos puesto la gotita mira y el último modelo que vamos a hacer es uno simplemente poniendo un solo color el color que queráis ¿vale? una gotita azul celeste colores así claritos ¿y otra? este es el más fácil evidentemente aquí jugáis un poquito le dais algún tono podéis mezclar si queréis mira vamos a mezclarlo con un poquito de moradito este es como el tutorial que os puse de los fondos de acuarela exactamente igual pero más pequeñito para después aquí encima pues hacer un dibujo hacer lettering o lo que nos guste dejarlo irregulado dejarlo irregulado ya está pero tiene más misterio ¿vale? así que bueno mira pues hemos hecho la flor como esta hemos hecho el polo de menta como el otro y este azul que es como estos otros así que aquí ya tenemos bastante estas florecitas también quedan muy bonitas la amarilla ya quedan todas muy chulitas bueno pues hasta aquí esta primera parte del tutorial de marca páginas donde hemos visto las acuarelas así que en breve tendrás la siguiente un besito y nos vemos un besito y nos vemos un besito y nos vemos